Ante la reunión que se va a celebrar esta mañana de la Comisión de Seguimiento de los GES de la provincia de Pontevedra para presentar el funcionamiento del nuevo modelo de los grupos de emergencia, desde la Diputación de Pontevedra queremos resaltar el extraordinario esfuerzo que hacemos presupuestario al incrementar hasta casi un millón de euros nuestro presupuesto para asumir esta mejora de la prestación en los concelios de la provincia. Estamos ante una aportación importantísima que supone hasta el 0,6% de nuestro presupuesto provincial, mientras que, por poner un ejemplo, la Junta de Galicia aporta sólo el 0,012% de su presupuesto. Por lo tanto, estamos aumentando un 55% nuestra participación para el funcionamiento de los nuevos GES de Redondela, Moss, Acañiza y Alhama. Son 336.000 euros más que el año pasado y para nosotros se trata de un esfuerzo extraordinario. Gracias. 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 Gracias.